Ya estoy grabando A la otra echales ahí Este no es químico Yo lo hice Más que el frasco pues era de un químico Si quieres la receta pues comente ahí Le mando la receta ahí en Cómo espantar el ganado La mosca Del ganado El diablo mejor la cabeza Y cuando se vacían también Y cuando se vacían también Ya vamos a agarrar la becerrita Nos vamos a vacunar también Y miren cómo comen Miren su alimento que comen Un poco banquetes Miren 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 Déjala que se venga Déjala que se venga Déjala que se venga Ay Sebastián Es que me dio miedo Allí para ti Es que me dio miedo Miren la que la mamá se va a Cómo Que ella se va a ir juntamente con la mamá No la vas a poder agarrar Dale más comida Si Ella no se va a dejar Ella no se va a dejar Ella no se va a dejar ¿Qué pasó? Ella se fue Ella se fue Allá va a ver Sí Ella se fue No La grabé pero Allá va a ver Mira Mira Allá va Allá va a ver Allá va a ver No Hola Elles tienen buena Elles tienen buena ¿Cómo se llama? Carne es una hamburguesa si ya lo pusimos muy gordo ajá échale a las otras se fue la chiquitilla se fue a ver échale más comida para que se extraigan ¿sería algo? ¿sabes? si